Con todo respeto que se merece el regidor, perdón, Jefferson, yo no sé si usted llama regular y válido que se cobre una cantidad de dinero, háblese de un millón de pesos, que debió de haberla aprobado el Consejo de Regidores antes de hacerlo. Si eso es normal, pues está bien. Ahora yo creo que no está bien y creo que la comisión debió ahí mismo decir no, pero nosotros no estamos completos porque aquí nosotros fuimos intuidos para conocer de esto y ni siquiera nuestra institución nos respetó diciéndonos tengan este informe que a ustedes les hace falta. Quiero que sepan que no tengo que retratarme de nada de lo que dije, ni tengo que buscarle cariñito tampoco. Yo dije, y vuelvo y lo reitero, ¿una etafa de quién? ¿Del ciudadano o de nuestra organización? Que era responsable de darle respuesta a esto. ¿Por qué? Porque tenía que cobrar un millón y pico de pesos y que le había cobrado ciento mil pesos. ¿De quién? ¿La tasa o no? Eso había que investigarlo de nuevo. Eso no es venir aquí a decir que como que yo le estoy faltando el respeto a mi institución o a la persona. Miren, yo quiero que estemos claros. Yo aquí no vine a rezar, ni mucho menos. Yo digo, cuidado si tú te sientes mal. Yo vine aquí a trabajar y mi trabajo requiere de que se cumpla con las reglas de la ley. Nosotros no estamos aquí simplemente diciéndole, señor presidente, de lo que nosotros humanamente entendamos es una cosa. Ahora, la responsabilidad como regidor que nosotros tenemos es que se hagan las cosas como tienen que hacerse, que se den los pasos primero y que si hay un funcionario de este ayuntamiento que esté violentando las reglas y las leyes. Entonces, nosotros tenemos que decirle, mire, usted no puede volver a hacer eso porque hicieron eso hoy con esto. Mañana lo van a hacer con otra cosa y nosotros vamos a estar aquí con un sello tomígrafo, aprobando cosas que están mal hechas y que por humanidad. Entonces, nosotros no lo vemos frente a la comisión y frente al ciudadano como que nosotros estamos actuando de manera incorrecta. No, señor. Nosotros lo que le estamos diciendo es que esto es hoy una cosa y simplemente eso. Y lo que he abocado, señor presidente, lo he abocado porque me lo permite la ley 176.07, nuestro reglamento interno, que incluso esta vez que yo puedo tener tres veces la palabra en cualquier debate. Y entiendo que no tengo tampoco que retratarme de nada, toda vez que entiendo que esta sesión también fue muy mal convocada. Y entiendo yo que estos documentos que yo estoy recibiendo como regidor ahora mismo, lo estoy recibiendo hoy y no tengo tiempo, más que de ver que hay una comunicación de Rafael Barón de Lucho Ritín, una de Karen Maradalina Ariti, otra de la Liga Municipal Dominicana y unos planos. ¿Tengo tiempo de haber leído eso? No, no tengo tiempo. Me lo entregaron hace apenas 25 minutos. Ustedes me disculpan y pueden votar favorablemente, pero si lo seguimos haciendo así, nos constituiremos en un grupo de personas que vienen a probar ya lo que otro ha hecho. Muchas gracias, señor presidente.